¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ok, la muñeca con las manos para arriba. ¡Ahhh! Porque me salen dos dos ahora. Me abren las dos cortinas y el muñeco en el medio. ¡Ay no! A mi me abren dos cortinas, son muchos muñecos. Ok, porque a mi me va a salir el muñeco. Y me van a salir lo que tengo que presionar. ¡Vamos a ir, ¿no? ¡Sailors! ¡Claim your prize! Ok, vamos a ir practicando. ¡We got this! Me estoy desesperando. Y estoy gritando, ya voy por el grito. ¡Ahora se rompa la mierda para ver esas! Está llorando con la manita en la cara. El murciélago incompleto. Verá que hay dos con llorando. Sí, son como distintos. ¡No, no, no, no! Con la cara de... El guineo con la bolita. Enamorado. El barco con el velero triángulo. Moviendo las caderas con las manitas en las caderas. El velero blanco. El velero sin la T. Sin la T. Eh... La manita en la cara y estatua. El velero con la T de triángulo abajo. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Vamos a romper las cosas mucho! ¡Bien hecho! 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 El escarabajo con las líneas en el medio. Lo mismo el escarabajo con las manos para arriba. ¡Vamos a la final ronda! Es que hay dos. ¡Bien! Ahora viene lo bueno. ¡Está Shai! Con la pala de pirita. Velero de T con el triángulo abajo. Mala mía. Te dije con el triángulo abajo. Ay no, ay no. La adrenalina la tenía tan alta que... Ya sabes. ¿Dónde diste? ¡La primera T que viste! Sí. Pero ya es fácil, es fácil. Es que uno se desespera. Enamorado. El barquito de la velero triángulo. ¡Aquí viene la primera ronda! Enojadito con el puño al frente. La mujer con las manos para arriba. No te oigo. ¡La velera de T la estatua! ¡Eh, on go! Eh, posee de héroe con las cejas para arriba y para abajo. Eh, pelero sin triángulo, sin nada. Llorando con la manita en la cabecita. O sea, en la cara. Eh, murciélago. Ah, ya vi cual murciélago tú hablas. ¡Sí! Me da risa los nombres estúpidos que le pusimos a cada cosa. Ok, tiene la manita en la cara y después tiende las manos. Eh, la ola. La ola solita. La ola sol. Está enamorado. Está enamorado. La mujer preñada. Él está shy con las manitas para atrás. La topa nana. Él está con las manos en la cintura moviendo la tela al lado. El sol y la montaña con el circulito dentro. Él está en posee de héroe con las manos en la cintura. Eh, el barco T con la T abajo. El barco T, 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 T. ¿Qué haces? ¿Por qué no tenía la T debajo? Ok, el barco T con la línea. Ahora viene la nueva concentración. El bu... El... 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 El barco de la T con el triángulo abajo. Por favor. El buñeco está llorando con la mano en la cara. El sol y la... Y la montaña. La vasija con las manos para arriba ¿Qué? Parecía una vasija con las manos para arriba Porque no tenía patitas Se declara como el escarabajo sin patas ¿Qué sé yo? No me grites Se bautizó como el escarabajo Se va a quedar como el escarabajo El escarabajo sin patas El escarabajo sin patas Es más fácil El nene llorando El murciélago Está llorando con las manitas En la cara Las olas Muñeco de héroe con las cejas para arriba y para abajo Es un parco Es un parco Círculo Shy El escarabajo Con las patitas para arriba De la línea de medio Llorando Con las dos manitas al frente En la cara En la flor En la flor para abajo El pokémon El pokémon no era el que tenía como cuellito No Es que hay dos que se parecen Él está con las manos extendidas y después hace un puñito El murciélago incompleto Está con las manos en la cintura En modo héroe El hongo con los cuernos Está con las manos en la cintura Está con las manos en la cintura y mueve la cintura de lado a lado La mujer con las manos hacia arriba Está diciendo que no Los dos bananas Bueno, llegamos aquí otra vez Vamos allá Shy ¡Sin las piernas! ¡Esclavajo! ¡Tú vas a decir que estás sin las piernas! ¡Yo dije que abajo! Pero lo primero que me salió fue sin las piernas Pero ¿cuál es ese? Si yo no vi ninguno que no tuviera Pierna Pero si, mira Es que tú me dijiste que era el escarabajo Yo te dije que apareció una vacía con manos para arriba Pero tú me dijiste O sea, no sé Hay uno que es el que yo te digo El escarabajo Lo que tiene la línea en el medio Y ese es la misma De la que salga con patas y sin patas ¡Ay, pelado! Le va a decir el escarabajo es nude Pues Ese tenía como un circulito adentro Aparece una vacía Tenía un circulito adentro Con las manitas pajibas No tiene nada abajo El escarabajo bebé Escarabajo preñado también Escarabajo preñado Se va a bautizar así Dale Ahí está el hongo de los cuernos Está el que se pone la manita para el frente Y tatua La montaña con el sol Y el circulo adentro Aquí viene la primera ronda No, 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 no Lo toquineo Llorando con las manitas al frente El triángulo El pelero de triángulo Llorando con una sola mano Guineo y círculo La manita al frente Estatua La mujer con las manos para arriba ¿Ves que está el escarabajo con el culito Y las patitas así Y las manitas de la mano Ese es el escorpión El escarabajo ese preñado El escorpión Está llorando con las dos manitas El barco con la T y el triángulo abajo Está diciendo que no El escarabajo preñado ¿Viste? Ese mismo era Está llorando con las dos manitas Llorando con las dos manitas La montaña y el sol con el circulito del medio ¡Ciélago incompleto! ¡Ciélago incompleto! Está enamorado La mujer esa para arriba Está llorando con las dos manitas La montaña y el sol con el circulito del medio ¡Ciélago incompleto! ¡Ciélago incompleto! Bueno, yo voy a nosotras ¡Ciélago incompleto! ¡Ciélago incompleto! Lo presiento La manita era el medio Y la estatua ¡No entiendo! ¡Hongo cogemoslo para arriba! ¿Qué pasó? Acho, es que las tenía en un extremo No estaban unas al lado de la otra Acho, me las pusieron a cada esquina ¡Sí, esta es la vencida! ¡Ay, viste! Manos, si esto es fácil Porque estamos... ¡Ay, Dios mío! Vamos por el otro lado Porque siento que es más gracioso Porque quiero escucharte mejor Bueno... ¿Oíste? ¿Me escucha? Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí Es que siento que es más gracioso Siento que es más gracioso ¿En serio? ¿Tú estás en serio? Sí, es más gracioso Porque yo te puedo escuchar a ti Y da gisa ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué te voy a decir? No, porque... Es que si yo me quiero ejer Y no se va a escuchar Porque tengo que hundir en el cosiaco Y no, como que no... No se ve el... No se escucha el phone No, no, no No sé Como que me estoy siguiendo Como una estúpida acá Y no se escucha Tú sabes Ok Déjame... Déjame servirme algo de toma Porque estoy... Es que me estás dando gis Allá, bueno Eso es bueno Ay, no, porque es que... Voy a quedar sin vos Por cuenta tuya Gracias a Dios que no trabajo mañana Ni yo tampoco Bueno, tomes el break Yo creo que voy a la cocina A buscar algo también Un breakcito De unos 3 minutitos En lo que vamos a la cocina A buscar algo Ah, también se me olvidó Yo estoy en directo también Ya, por eso mismo A mí nadie me abrazo Pero quiero que se quede grabado Porque... No tengo Be right back Porque soy pobre Y no sé editar Y... Tú sabes editar Yo te iba a decir Que tú vas a hacer mi... Directo de... En mi tacita de The Office La mía no La mía es una... Es humilde What are you talking about? Mi tacita... No sé ni cuánto me costó Yo tengo un montón de tazas Mi... El gato me ve tan... Como que... I hate you Yo quiero un gato Regálame el gato F*** Ah, yo te lo doy Que es un gato Para molestarlos A mí me encanta molestar los gatos No sé si ellos se aborrecerán de mí Pero a veces ellos se ponen tan incordios Estúpidos Exacto Exacto Entonces si uno lo va a hacer Ellos te miran con una cara como quien dice Está bien De desprecio Y ellos no saben que ellos fueron los que empezaron primero O sea, eso no es culpa mía Tú me molestas y yo te voy a molestar para atrás Tú prepárate Que después tú me ves Primero me sobe la mano Porque le di tan fuerte Que yo Que me dolió Me dolió Y me imagino que te quedo mirando como quien dice Está bien No te preocupes Que yo te cojo bajando Mira Él no subió Subió hasta el cuarto Subió hasta el cuarto Y se escondió ahí No salió Dijo no está bien A ver Y le hizo una gracia en el cuarto Ay Dios Bendito Bendito Dale Ya estoy volviendo al cuarto Ok Este game es super fun Super 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 fun Bendita la luz Bendita la luz De tu Mirada Bendita la luz Wow El Jeffrey jugando a este dragón Bolseta Hello Yes yes Y aquí mala mía No seco No No sé tú Pero yo Bueno Agradecida de Gladie estoy Sí Porque me Lo que ya me hizo Del El de esto Le quedó brutal Sí El de esto de Twitch Ya me lo hice Le quedó brutal Nice ¿Qué hay aquí? Yo ya tengo aquí No sé No sé No sé Noé 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 Es ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Les van a dar una sip de leche ¿Qué? Estoy limpia Y esta? Y esta dices, ay no, yo no vuelvo a tomar más leche. Yo digo, llevo tiempo, sinceramente. Ok, estamos listos para ir. Me voy a tomarme una papa aquí, por favor. El hombre con una posa. A dios, mira yo hundiendo la radio. La mujer con las manos para arriba. Buena que te quedo. La mujer con las manos para arriba. Esto es hacer trampa, mi gente. Jueguen limpio. Es que es divertido. Shy. El murciélago completo. Enamorado. El escarabajo preñado. Que jode a mierda mano. Llorando con las dos manitas. La flor para abajo que era. Pokémon. Pero no es Pokémon. Confundido. El escarabajo con la línea del medio. Con las patas para arriba. No hay pa' nada de hacer. No me entendiste que es lo importante. Vale. Porque quiero llevar esto bien gracioso. Dime. Llorando con una manita. El escarabajo preñado. Baby lo entiende más rápido. El está asustado con las dos manitas al frente. La banana. Lo que está esmonchando el son de hablar rápido. El está con el puñito adelante y enojado. La mujer este para las amarradas. Las manos. El está con las manitas extendidas y las pasa un puñito. Pokémon. Pokémon. Eso no parece un Pokémon. El está enamorado. El sol y la montaña con el círculo en el medio. No lo intenten en casa. No lo intenten en casa. Profesionalismo. Lo he hecho ahí. Ok. Ahora sí, ahora sí. Ready. Rápido. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Es la mujer preñado. Ok. El está con las manos en la cintura moviéndola de lado al lado. El barco con la T y el triángulo. Con las manitas al frente, asustado. El velero blanco, sin nada. Él está llorando con una manita en la cara. El sol y la montaña. Forma de héroe con las cejas para arriba y para abajo. El pescado con el círculo adentro. Yes. Vamos allá. Ya era hora, viste. Tarde, pero seguro. Es que hace falta un poquito de leche. Y que tú estás manchando ahí, papitas. Lo que nunca. Lo que nunca. No, que nunca. No me hables. Me gustan las originales. No, like barbecue, no. No, thank you. Se acabó. Bueno, ven baja. Vamos a ver cómo arreglan nuestro barquito. No me voy a llegar aquí, espérate. No veo esto. Puedes monchar mientras ves cómo arreglan el barquito. Por poco hago una estupidez. Casi la rompe, ¿verdad que sí? Voy a... Por poco la agua. Yo creo que la vez que estábamos jugando por primera vez yo lo hice. Y luego que voy a hacerlo de nuevo. Bendito. O en la transformación. O en la transformación. Yo estoy tan segurísima que tú comes con la boca abierta. No. No. No aprendí. Mi mamá me enseñó tanto. Me daba fuete. No. No me daba fuete, pero... Me disciplinó tanto en eso. Que yo ya... Si la abro siento que más me voy a meter un cocotazo en la ca... En la... No va. Es que se escucha que estás monchando ahí, pero... Ya. Es que tengo el micrófono muy, muy cerca de... Y en la boca. Y para eso, como si estuvieras comiendo como una cabra. Me decía. Acho, siento que estás comiendo al lado mío. No, pero no. No, pero no, chacho. A ver. A ver si la abro me decía. O sea, tú eres una cabra. Ya. Ventito. Me encanta este juego. Es robertía. No. ¿Qué fue la mejora que ellos hicieron? Ah, la cosita. A la parte de atrás. Ya. ¿Cuál era este? Eh... Este sí que no me acuerdo. Yo creo que este estaba medio difícil. Ah, el de la... Ah, el de la secuencia. ¿Te acuerdas? Eh... ¿Verdad que no? Este me mario un poco. Yo creo que sí. A ver si es verdad. Sí. Este me mario... ¿Te acuerdas de este? Este es el de poner las cosas en el... Este... Yo no me acuerdo. Ay, Dios mío. Ok. Había que coger las cositas que están en el medio. Pero... Yo tengo que dejarte a ti... Eh... Ok. Vamos a explicar primero antes de empezar a coger. En el piso tú vas a tener cositas. Entonces, you have to pair. Tú tienes que tener... Eh... El mismo color. La secuencia del mismo color junto. Este... Mientras más tengas ese mismo color junto, más puntos vas a subir en el rojo, en el azul y en el verde. Ok. Esto lo logramos de chiva, ¿te acuerdas? Ok. Ahora mismo... Hay... ¿Ves que en el verde dice cero por dos? Uh-huh. Ah, tú tienes que iniciar el juego cuando veis. Uh-huh. Por eso mismo. Y en el... En el azul está cero por cero, y en el rojo está cero por cero. Ok. So... En nuestros dos lados tenemos que hacer que esos números crezcan para que cuando se multiplique haya un número mayor y llegue hasta arriba. Ok. Entonces... Entonces... Tú me tienes que decir cómo yo te puedo ayudar, porque obviamente yo no puedo ver los colores que te van a salir en la parte de atrás a ti, y tú no puedes ver los míos. So, tenemos que intentar de que yo tenga varios colores juntos, pero a la misma vez que no te afecte a ti. Que podamos por lo menos, que si yo cojo algo a ponerlo, este, tú también puedas hacer bastantes puntitos. Ok. Ahora mismo... Ok, ahora puedo verlo. Ahora mismo yo podría tomar cualquiera de los tres. ¿Cuál tú sugieres? Son diez restantes. Eh... Son diez. En total. Los movimientos. Ok. Ok, aquí yo tengo... Si quieres, puedes empezar tú tomando uno, porque yo pudiera coger cualquiera. Yo no me acuerdo de este juego, te lo juro que yo no me acuerdo. Acuérdate, poner los colores juntos para que sea... pueda subir la puntuación. Mientras más colores juntos, más puntos vas a tener. Dice, la clave del trabajo en equipo es el equilibrio. Para ganar, tendrás que subir la puntuación de los tres colores. Ajá. Si quieres, empieza tú tomando, porque yo puedo coger cualquiera. A ver, tú eres el que mueve el de esto. Ya. Soy yo, no puedes subir, tienes que esperar por mí. Si, yo puedo subir, yo puedo coger lo que yo quiera. Bueno, pues ok. Por eso te dejo que escojas tú, porque yo cualquiera de los tres puedo coger. Pero no sé qué colores tú tienes del otro lado. Que te beneficien a ti. Ok. Empieza tú. Déjame ver. Porque yo tengo aquí, en el medio, verde y verde. Rojo está aquí, azul está acá. Ok, déjame coger... Verde. Acuérdate, como ya escogiste primero, cuando nos toca el segundo round, pues... Paramos un momento, tú me preguntas y yo te digo a ver si me conviene o no me conviene. A ver, a ver, a ver si se me olvida. ¿Cambió algo allá? Eh... Ahí está. Sí, se supone que cuando tú pongas algo... Ahí, ¿lo puedes dar ahí? Ah. ¿Te conviene a ti ahí? ¿Te acuerdas? Ahí. Ahí, no, no, o sea, está bien. Pero, o sea, me combinó ahí un azul. Un azul. Dios mío. Oh, es que aquí yo puedo... Pero si yo lo agreglo, si lo pongo así, mira. ¿Dónde? Yo creo que si yo pongo, no puedo quitar. ¿Venla? Tú sí. ¿Dónde lo que harías poner? Mira, ahí. ¿Quieres que lo pongas ahí? Sí, también puedo, también puede. Sí, también. Ok. Ok. Aquí, donde yo estoy parada... Mírame. ¿Me ves donde estoy parada, verdad? Yes. Hola. Aquí, donde estoy brincando, que tú ves el... 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 La claridad. Ahí yo quiero poner un azul. ¿Puedo? Aquí. Déjame ver. Mira tú, mira tú... Tu piso allá. Sí, pongo azul, a ver. Aquí. A ver cómo es esto. Es que creo que si lo pongo, no lo puedo quitar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está claro? En tu piso. Esto es una práctica. Esto es una práctica. No te preocupes. Ok. Lo voy a poner... A mí se olvida... Ok. Ahí lo puse. Bueno, aquí yo no veo nada. Aquí no me afecta en nada. Aquí yo no veo nada que me afecte. Ok. A mí sí me afecta lo tuyo. ¿Lo mío? Sí. Cuando tú pones a alguien en el piso, yo lo puedo ver. Ok. Entonces... Acá yo tengo... Déjame ver qué colores puedo utilizar. Este... Wow. Yo podría utilizar... Tengo dos, tres, cero en la foto de aquí al frente. Mira, mira lo que voy a tomar. Lo puedo poner para atrás, pero para que veas... Este... El que quiero tomar. Lo voy a poner de nuevo. ¿Viste? Tiene... Ese que quedó ahí detrás, ¿lo puedes utilizar o no? Sí o no. Sí o no. Aquí. No necesitas hacer este, pero... Ese es el único que me deja porque tú quitaste eso. No, por eso. Pero si yo lo... Pero tú puedes ver las otras dos opciones que puedes escoger si yo pongo este para atrás. Los míos. Ajá. Acá, acá abajo. Es... Ok. Hay rojo y verde. No, no. Pero las opciones que hay en la pared... Te deja ver las otras opciones para escoger... Es que estoy perdida. Ok. De la pared que tú cogiste... Ok. Tú sabes que de aquí tú cogiste ese. Ajá. Tú puedes ver los otros dos que se supone que estén pegados en la pared. Las otras chapitas, las otras chapitas. Tú tienes una chapita ahora mismo en la mano. Ajá. Las otras dos chapitas que eran elecciones. Tú las puedes... Ajá. Tú las puedes ver... ¿Aquí? ¿Dónde yo estoy? Sí. Ok. ¿Tú crees que haya una en la pared que tú digas esta me beneficia mejor que la que tengo ahora mismo? Dame ver algo. Porque acuérdate que mientras yo no ponga esta en el piso, se puede cambiar. O sea, yo la puedo poner de vuelta y cogemos otra. Estoy pensando. Dame un perriquecito aquí. Ok. Sí, por eso no he puesto esta. Te da la opción de mirar bien. Te da la opción de mirar bien. O colocarla como tú puedas. Ajá. Tú quieras. Por eso quiero ver primero cómo bregas. Si no, pues yo cambio. Yo creo que me sale mejor usar un rojo. ¿Tú crees que debería utilizar otro de estos? Porque yo tengo dos rojos para utilizar. Sí. Y yo creo que debería usar un rojo, actually. En vez de un azul. ¿Quieres cambiar la chapita? La puse. Me asusté, coño. Me asustaste. Porque... Tú puedes ver lo mío, ¿verdad? Un poquito. Pues yo tengo aquí verde, 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 azul, azul, rojo y rojo acá. Entonces, la que yo tengo es rojo y azul en la mano. Si yo lo posiciono así, une estas dos, une rojo y rojo. Entonces, si pongo acá, uniría básicamente así o la puedo unir así. Venga, la azul. Ok, acuérdate que si unes azul, el azul va a subir. Porque mira, de mi lado tiene dos y de tu lado dice por uno. Eso subiría. Tú la puedes quitar, ¿verdad? Este no la, no. Si pones la chapita en el piso, ¿la puedes volver a quitar? Sí, sí. Ok, intenta ponerla, a ver. A ver si pasa algo. Porque yo creo que se supone que el azul suba un poquito. Por lo menos el número de tu lado. Déjame ver. Y si pongo rojo. Bueno, si lo pones en rojo, pues no creo que suba porque entonces yo tendría que... Ahí viene yo rojo. Acá. Donde yo estoy brillo rojo. Déjame ver. Chequea tú. Déjame ver donde pusiste la chapita. Ok. Voy, voy para allá. Ya veo lo que hiciste. Dame acá esta. Ok. Ahora se supone que suba el azul de mi lado. No te me quites. ¿Ves? Subió el azul. Ok, dos por los cuatro. Ok. Ok. Ahora vamos a mirar la chapita. A mí todas... Puedes escoger la que te dé la gana. Porque literalmente todos los colores para mí son verdes. Puedes escoger la que tú creas que sea mejor para ti. Yo tengo azul, azul y verde y azul acá. Este... Si coges la del medio y la que está a tu derecha... Bueno. Pichea. Puedes escoger cualquiera. Literalmente puedes escoger cualquiera. Todas son iguales. Ok. ¿Te vas con esa segura? Espérate. Voy, voy, voy. ¿Papu? Si lo dejo esta aquí. Es que si la uno aquí... Y... Y... I guess... Cheque a ver. I guess... Something... Pero... ¿Dónde es que la quieres poner? Te estoy mirando ahí. Yo te dije que este juego me iba a dar nausea. Cacho, me traje cuernos malísimos. No. Ay, no te preocupes. Dale, dale. Vas a estar bien. Ok. Después que esto no se glitcha y no bote. Ok. ¿Dónde es que pensabas ponerla? Ya la uses. ¿Dónde brincas? A verte. Me perdí. Ok. Te veo ahora. Voy a poner esta aquí. No sé. Ok. Está subiendo mucho... El rojo no ha subido nada. Ok. No. El rojo no va a subir para mí en esta. Pero damos un break. No cojas ninguno todavía. Y te voy a decir cuál podría ser que me bregue. El verde puede ser que suba. Y el azul. Este... Voy a coger este un momento. A ver. Dale. Ok. Quiero verificar algo. Si yo lo puedo poner aquí. No. Pero me va a quedar aquí. Ajá. Que me quede. Yo creo que me quede ese. 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 No te... Una de este lado de aquí. Donde estoy caminando. En esta área de acá. No. En cualquiera de estos. O de acá. En esta. No. Porque es rojo y verde. Ok. Rojo y verde. Ahí. Si lo pongo ahí. Me conecta al rojo. Ok. Y es lo que yo quiero conectar. El rojo. Porque no... No tenemos nada de rojo. O a menos. Let me... Let me ver si quieres otro. Ok. Porque hay otro rojo. Ok. Y verde. Este de acá. Ok. Si conecto aquí... Excelente. Ahí. Este sí. Ahí sí. Ok. Ya. Entonces yo tengo que... Ok. Y este. Lo puedo poner aquí. Ahí el verde va a subir un poquito. Ok. Pero el rojo no sube. No. Porque no va a subir. Ahora puede ser que suba. Porque de mi lado. Yo necesito coger uno de esos rojos. Ok. Para que yo pueda coger un rojo. O tienes que coger el del medio. O el que está a tu izquierda. Cualquiera de esos tú. El del medio. O el de la izquierda. O el del medio. O el de la izquierda. Preferiblemente. Preferiblemente. El de la izquierda. Este. Yes. Porque tendría doble. Cuando lo pongas allá. A mí me va a salir rojo. Para poner un rojo en el piso. Más tengo rojo aquí. Ahí. ¿Dónde tú quieres que lo pongas? ¿Dónde tú lo pongas? ¿Dónde tú lo pongas? Ah. Mira dónde estoy parada. ¿Aquí? O así. En cualquiera de estos. ¿En dónde? ¿Me ves caminando? ¿Ahí? ¿O ahí? ¿Dónde? Aquí. En cualquiera de estos tres. Si te parece. Aquí. Aquí me une. ¿Dónde? Aquí. Ponlo a ver. Oh, te veo allá. Pero. Ahí. A mí no me une nada. Aquí. Aquí. Yo tengo azul. Ahí. Me une un azul. Ok. Perfecto. Déjalo ahí. Pero. Pero. Me dijiste el rojo también. El del medio. ¿Verdad? Pero tú dijiste preferiblemente. No. Pero si lo dejas ahí. Ahí cabe también. Like. Ahí. Por lo menos ahí. Donde lo tenía. Me está. Estaba bien. Ok. Déjame cogerlo. Entonces. Yo puedo poner. Un rojo aquí. Y para la próxima. Pongo otro rojo allá. Si me sale otro rojo. Puedo unir rojo con rojo. Ok. Para yo poder coger otro rojo. Preferiblemente. Si. Escoge. El de tu. Izquierda. Yo puedo hacer que el rojo suba. No. Eh. Espérate. El de tu derecha. Mala mía. El de tu derecha. Mala mía. Es que. Ese queda a mi izquierda. Es a tu derecha. Ok. No me va a subir el rojo. Pero. No. A mi si. Lo que pasa es que tu tienes mas rojos conectado. Y yo no. Por eso es que no sube. Si yo conecto mas rojos. Entonces si. Se supone que suba. Ok. Perfecto. Ahora verla como el rojo sube. Excelente. Ok. Pero como quiera ya nos faltan cuatro intentos. Se supone que hayamos subido algo rápido. Si mano. Este. Coge el que tu quieras literalmente. Recuerda que esta parte nosotros jugamos como 700.000 veces. No. Esta la hicimos bien rápido. Ok. Ya ahí conecté. Ok. ¿Donde pusiste? Ok. Te veo. Perfecto. Ok. Yo voy a conectar aquí entonces. Hay el rojo. Ah. Se supone que el rojo suba mas todavía. Estamos llegando con el rojo. Ok. Ahora va el azul. Mira. Si es para el azul. El que esta a tu derecha. Seria perfecto para mi. Para entonces unir mas azules. Ok. Porque mira. Ahora no. Ahora me vine a dar cuenta. Ajá. Mira donde esta la tablilla. Y mira el que esta iluminado que es el azul. Si. So. ¿Cuál te recomiendo? ¿Cuál tu deseas mas? El de la derecha. Que es el unico azul que tengo. El de tu derecha. Tu derecha. Mi derecha. Exacto. Está bien. Ahora yo tengo un azul aquí para conectar. Ok. Ah. Aquí esta bien. No hay problema aquí. Perfecto. Porque ahí tengo mi azul. Ahí esta. Se supone que suba mas ahora todavía. Y subimos el rojo full. Si. Llegamos a 21. Ok. Ok. Quedan dos intentos mi gente. Jesus Christ. Este. El verde. Wow. A mi. El único verde que yo tengo es el del medio. El del medio. Ese te funciona o no? Si. Si. Ese es el único verde que tengo. Ok. Ok. Ese lo puedo poner acá. No. Maravilla. Maravilla. Ahí. Cheque a ver. Ok. Ok. No falta el azul. Ok. Un intento para subir el azul. Ay santo. Ay santo. Ok. Ay santo. Escúchame. El único azul que me salió a mi está en el medio. Y escúchame. Para yo poder unir todos los azules Mira donde estoy parada En toda esta vuelta Cualquiera de toda esta vuelta Ahí si que hay espacio Tiene buena suerte Me dijiste En donde especificamente lo quieres O en todo este lado Cualquiera de todo este lado Ya Y ya Se acabó lo que daba ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Vamos ya! Somos unos genios Me cago en la... ¡Coño! Ay, me voy hablando mal Bueno, no es una palabra mal ¡Ay! No rompas la... El ticket lo tienes tú No lo rompas porque yo... ¡No lo tienes tú! ¡Ay sí lo rompas! ¡No lo rompas! ¡Dios mío! No se darle el botón que... ¡Dios mío! Mira... Mira... Tú, tú, mira, tú ¡Oh! Somos las duras Mira... ¿Qué está pasando? Y sigo brincando Porque se me olvida que el... El... El que es Es el círculo Para escoger las cosas ¡Claim your prize! Yo creo que lo terminamos hoy mismo ¡Claro! Este mejor está bueno ¡Acho, mira! ¡Wow! Tú, la que está allá ¡Acho, mira! ¡Hello! ¡Acho! Este era el más malo ¿Ahora cuál iba? ¿El próximo? El próximo era el más divertido de todos El que tú me tienes que guiar ¡Ja, ja, ja! Yes A ver, esos más que tres, ¿verdad? Yeah Este es bien corto El mejor de todito Bueno, el primero es el que nos cogió y nos hizo leña Digo, el segundo Sí El segundo yo me acuerdo que lo jugamos un par de veces ¡Qué bello! Yes Está precioso Pero es que en verdad que este juego es súper fun Yo quería volver a jugar el de la pareja Es que eso sí que yo me he hecho ¡Ese está bueno! A mí yo lo puedo bajar Y mañana, ¡Acho! La jiva ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Qué gracioso estaba eso! Sin mentirte, ese se volvió mi juego favorito De tan fun que Ha sido el juego más fun que he jugado Literal, deberían, sí ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bello! ¡Llega el momento! Bueno Momento de la verdad ¡Ay, Dios mío! Uy, a ver, así nos bajamos por el mismo sitio I forgot Ok Aquí por lo menos nosotros podíamos decir Quién iba y quién no Sí Ok ¿Estás ready? No Dame brequesito Necesito usar el baño rápido Prepararme mentalmente para esto No puedo Dame, dame unos tres minutitos Dale Sonido Más Y El Gracias. ¿Hola? Ajá. He vuelto. Ahora sí. La hora de la verdad. Gracias. Ábreme la puerta para yo... Gracias por el adiós. Aquí vamos. Para que tú sientas lo mismo. Me van a huertar aquí. Los gases tóxicos aquí. Están con la máxima potencia. No me grites. Ah, yo no te voy a ver. Déjame ver. No te muevas. Espérate. Sigo para acá, ¿verdad? Espérate que yo estoy llegando donde tengo. Ok. Yo estoy caminando para acá. Yo ni te veo. Espérate. Oh. Este es el principio. Ya, ya, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Aquí. Dale para la izquierda. ¿Para acá? No, para la izquierda. Para allá. Allá. Ok. De frente, de frente. Y... Para. Mírate. ¿Así? Ahí, ajá. Sigue, sigue, sigue. Tranquila que no te vas a caer en un abismo. Sigue, sigue, sigue. Ok. Ay, para, para. Espérate. Espérate, espérate. Sigue un poquito. Dale más para el frente. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Jajajaja. ¿Qué miedo? Sigue, chimpito. Sigue. 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 Y... Para. Ay, ay, ay. Vírate. Suavecito. Vírate, vírate. Así. Allá. Derecho. 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 Y vas a ver el botón. Oh, ya lo veo. Ok. Ok, te dirás como estabas. Me dice cuando paro. Ajá. Y para. Ok. Te dirás. Sigue derecho. Todo el tiempo no te vas a caer ni nada. Ahí... Para. Te dirás. Todo el tiempo derecho. 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 Jajaja. Y... ¡Para! Derecho. Derecho. derecho 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 y para para más mírate para mírate a la mamá hay derecho es una escalera tranquila baja 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 y aquí hay derechito acá ok para ok lo que yo no entiendo era lo del tiempo ok 1 ok ok no 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 yo te aviso yo te aviso pero yo tengo el tiempo ahí tú no lo ves ahora 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 sigue 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 espera espera por el tiempo yo me quedo en esa y yo te digo cuando saltes adiós verdad ahora ya tengo que viajar para allá abajo ah a lo que hace es tóxico este muñeco si no se muere hoy que es tío me drogaron te acuerdas que yo me lo supe de memoria después si de tantas veces que caía eso me quedo en la madre eso si que me quedo en la madre eso si que me quedo en la madre a la derecha es algo profesional paro para acá aquí paro verdad como te caigas como te caigas espérate y aquí los dos ajá baja no te va a caer sigue derecho 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 y para 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 un momento más por frente no 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 vírate vírate un chupito más por frente más más ahí ahora te viras aquí se supone que te quede del frente sí te viras ok 1,2,3,4,5 para para te viras así fue como iba al frente 1,2,3,4,5 ok para mhm sigue mhm oh dale pat ahhh tírate tienes que empezar otra vez tírate pierde 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 porque había un faro antes de todo eso pero no me tengo que ahhh te acuerdas ya pero yo te lo ahhh yo lo había encontrado y todo era el que estaba a la derecha verdad ajá antes de empezar antes de ese faro había otro había uno que estaba que parecía que estaba cambiando el vacío ya púntate púntate jajajajajajaja jajajajajajajjaja pero me la pesta cuando tu llegue ah, ese me se jaja cuando tu llegues allí acuérdate te vas de frente pero te voy a decir cuando te voy a decir cuando no te me no te tires todavía el vacío ok Yo me acuerdo que era aquí Yo creo que era caminar en el vacío Me dejaba abrir ahí, que madre Más fácil Ok, te vi ¿Me estás viendo? Ok, ahora Yo tengo, mira Yo tengo que ir para allá No, no Vírate, 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 vírate Sigue derecho todo el tiempo Sigue derecho todo el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo Lo voy a abrir ahí Ahí está, el primero Ok, y... ¿Ya te lo prendiste? Dale Para aquí Un poquito más para el frente Un poquito más para el frente Para que quede en el mismo medio Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí Excelente Perfecto Me viras Dos, tres, cinco, seis ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ya sienten lo que yo sentía Ok Y ahora Un poquito más para el frente Sigue para el frente Sigue, sigue Y para, para, para Para el frente Ajá Excelente Excelente Y aquí Cuando yo te diga Cuando yo te... Dale un poquito más para el frente Yo te voy a decir cuando... ¡Ay, ay, ay, ay! Ok Aquí Quédate ahí cuando yo te diga Salta, salta Ok Ok ¡Salta, salta, 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 salta! Me cago en... Ajá Ajá Asusté Cuando yo te diga Salta, salta Dale Yo creo que es como Contar Uno, dos, tres Y ahí, ¿verdad? Es que son tres segundos ¿Verdad? Ok Ya Yo voy a contar contigo. Yo me mareo y todo. Pero es por el nombre. Cualquier cosa yo lo hago, ni problema. Eso es que no hemos llegado al otro lado. Jesus Christ. Si ves que te complica mucho, me avisas. Dale. Ah, bueno, la idea es que tú vivas la experiencia también. Sí. Entonces... Conecte del faro. Sí, ya le di. ¿Aquí? No, más por frente. Gracias que llegué ahora. Dale. ¿Aquí? Ahí. Ahí. Porque tú puedes ver algo. No es que te quedes completamente ciega. Pero te confunde. Te dice como que hay algo ahí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Saltase nada! ¡Esperame! 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 ¡Es que no sé! ¡Acho! ¡Ya no puedo! ¡Vete tú mejor! ¡No me grites! Tú me gritaste, ahora te da cuenta ¡Acho! No puedo pasar live Me da... Me da antiversión, ¿verdad? ¿Qué? ¿Soidorm? ¿Que te gusta malgritarme a mi? Dale, vete Que sucia eres Coge los gases tóxicos Eso ahí Intoxícate, vete Yo te seré tu guía Seré tu guía Ok, déjame ir a buscarte Que no te veo Tengo que dar una vuelta de San Quintín Wow Creo que pude haberme metido por un lado más cerca Pero cogí el lado más lejos ¿Por qué? ¿Por quién? ¡Ay! ¡No! ¡Cristo! ¡Casi te matas! Estabas en el mismo hack Te dice Pa' parar Ahí Sigue pa'l frente Ahí para Sube Muy bien, muy bien Tú cogiste el primer faro, ¿verdad? ¡Ah! Que tú te crees Yo soy profesional aquí Te digo Ok Ok Brinca ¡Uy! Sigue ¡Uy! Perfecto Ahora vas a voltear ¡Oh! Buena Pues que yo ni vi eso ¡Ay! No te veo, espérate Ok, yo sé que aquí había un faro, ¿verdad que sí? Espérate, no te muevas, es que no te veo Sí, sigue caminando pa' allá ¿Pa' acá? Sí Sigue Ahí Ahora bajas Muy bien Espérate por ahí Ok, llegaste ahí Era... Brinca pa'l frente ¡Ay! Espérate, espérate, brinca Ahora ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, no! ¡No! ¡Era para la izquierda! Que tenés que brincar Ah, era para la izquierda Pensé me haber olvidado esa parte No, ni me di cuenta Pero se salió pa' la derecha Me salió pa' la derecha Pues, era para la izquierda Ya me hagas a mi No le hagas caso este juego Aunque le hagas que tú estás en pepado acá Las cosas no son seguir la bronce Mamita, pero por lo menos me parece Tú llegaste a reter y todo el tiempo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahora para, voltea Muy bien Sube Ya lo debo hacer Puede ver claramente Chia Clara Chia Clara Chia ¿Puede brincar? ¿Puede brincar? Y... No ¿Viste? ¿Viste, Ascho? No llegaste ni a bronce No conté mal No conté mal No llegaste ni a bronce Vos no llegó ni a bronce Ahora está en la primera Pero la primera, mamita allí En la primera No llegaste a bronce Es más, mira, me la tiran ¡Sí! Llegaste a cobre ¡Acho! ¿No llegaste ni a...? ¡Acho! ¡Cabaza chistri! Si yo estoy subiendo por aquí Tiene que haber otra entrada No, no No nunca Yo también trate y no encontré No, que eso Simplemente estaba dando La frikin' vuelta de la pasión Un poquito más ¡Ahí ahí! Ahí, ahí Y voltea Voltea ahí Y ahora lo demás, tú te lo sabes Deja que vuelva a subir otra vez ¿Me estás viendo el reloj? Sí Ok Brinca Ok, ahora lo puedes seguir Vas a ir al lado contrario cuando subas Perfecto Porque aquí me aparece Te aparece como si estuvieras de otro lado Ok, ahí vas a brincar en el mismo sitio Una, dos ¿Vuelve? ¿Viste que se va para la derecha? Vuelve Sí, pero hazme caso cuando yo te diga Cuando vuelva donde ti, que tú te pares ahí Ahora Vas a brincar Ajá, para allá Ahora voltea Exacto, mirando para allá Y brincas para allá Otra vez para ese mismo lado Brinca otra vez Ahora para el frente Oh, voltea Ajá, para el frente Ahora Eh, voltea No, no, no ¿Para acá? No, para el otro lado Ajá Y brincas para allá No, es para este Ah, para el frente Tienes toda la razón Y se jodió Era para ahí Lo que pasó es que brincaste a la esquina Era ahí mismo Era ahí mismo Yo sabía y yo decía Coño, yo me acuerdo de algo Es que te caíste por la esquina Qué porquería Aló, porque no te atreves Ah, esto lo veo que es una mierda Yo tengo más paciencia que tú Por lo que veo Y yo recibo los gritos con amor Dale Entra Yo recibo tus insulchos Con amor Yo es que lo pago con gis Madame, me estoy sacando la garganta Tengo, eso no me da este ¿Cómo se dice eso? Hay gente que Ok, esta es la que siempre yo tengo como que Duditas Ahí Ahí, cambia Muy bien Ahí para Si vuelve y subes Muy bien Muy bien Ay, se quedó Ay, jodía Ok, ahora esperas a que vuelva a subir Ok ¿Me dice? Brinca Ok, perfecto Unos profesionales ahí Ahora tú subes Coges para el lado contrario Coges el botón Vuelves y bajas Brincas en el mismo sitio Hasta que valga donde ti Ajá, para allá Ya Para, para el otro Otra vez No, no Oh Ajá, para allá Ajá Para usted Oh Para el frente Para el frente de nuevo Perfecto Ahora para el frente de nuevo ¿Para el frente? ¿Segura? Sí Sí Ahora para tu Ajá, para allá Ajá Y ahora para el frente Perfecto Sigue derecho ¡No, no, no! ¡No! Para abajo Ajá Ajá Lo coge para el frente Ahora fue Perfecto Ahora fue Ok, espérame Voy a esperar Estoy en posición Deja que esas olas bajen Y bajen las otras Te digo cuando entres Quédate cerquita de las olas Entra ahora Eh Y quede, 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 quede La derecha, 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 derecha Medio, 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 medio Sube, sube Medio, 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 medio Y quede, 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 quede ¡Quede! Sube, coge Muy bien Te quedaste más pega Vale Ok, ahí espera Acercate lo más que puedas A los tronquitos A los postecitos Dale Espérate, aguántate Ahora Ahí para Ahora 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 Ok, perfecto Aquí hay un Perfecto Oh my god Este es el favorito mía Pero ya lo hemos hecho Eso lo vas a hacer bien Ok Verá que si uno se queda aquí Tiene que volver a empezar ¿Verdad? Sí No ¿O sí? Sí Hay que empezarlo completo Vete pa'l carajo Como toda la vida Ok Acuérdate Cuando entra No me corro de nada Ok Ok ¿Puedo irme pa' aquí? Sí, camina Sigue caminando Voltea hacia el frente Muy bien Camina Aquí hay una luz Aquí hay una luz Ahí hay una luz Literalmente Este, violeta Ok Pues hay luces violetas Pero no te dejes llevar por ellas Por si acaso Ok, me dice Me dice cuándo vaya a hacer la curva Ok Voy a ponerme en tu lugar Voy a intentar decirte Izquierda y derecha Para ti No mía Ok So, dale pa'l frente Ok, ok So, mi izquierda Tu izquierda y tu derecha Mi derecha va a ser pa'ca Mi izquierda va a ser pa'ca No, no Pero yo Yo te voy a decir pa' ti Tu izquierda y tu derecha Me voy a acordar de eso Si te matas Pues me es culpa Ok Pero, pero Me voy a acordar Y aquí va a ser tu culpa Literalmente Ok Estamos ready Izquierda y derecha Ok Espérate que Tú me estás linkeando mucho What the heck Ok A veces que no estás heading Ok Una Dos Ok, dale De frente, de frente No 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 Derecha 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 Dios mío Ok Volvemos otra vez El mismo se mata Ok Ok Yo no entiendo Como te digo Que camines derecho Y te está yendo Para izquierda Ok Dale Cristi Cristi Yo no sé Si tú eres Sambo Que diablo Si te hace falta Esto que Te dijiste derecho Todo el tiempo Derecho Derecho Tu fuiste una clase de culpa Fue No 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 Mete para el medio Más para la derecha Más Más No 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 Cristi Ay Tu 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 izquierda 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 Ahí Ahí Perfecto Estás en el mismo medio Ajá Camina derecho Derecho Así mismo Como esto Así mismo Sin moverlo Derecho Ok Una Derecho Derecho Camina derecho Camina derecho Y vas a parar ahí Ahora vas a voltear Hacia tu Derecha Y vas a caminar derecho Así Perfecto Si derecha Bien Ahora Estás Perfecta Estás en la misma vía Si Puedes coger Es muy largo Puedes coger un poquito Yo te digo cuando pare Una Ahora es que va a salir la mierda Y me voy a quedar sorda ahora Tres Dos Derecho Uno ¿Qué carajo? ¡Ajá! ¡Jajá! 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 Yo te lo dije que a mí No me tuviste parar Acuérdate Acuérdate Es que aquí hay espacio que vas a poder coger, pero también... Pero me caí. Maldita sea que loca, ¿tú te crees cool? ¡Puñeta! Tienes que parar, puedes coger un chimpito, pero... No, qué verdad. Estaba preparada como por cojo a la loca. Yo tenía que... Te pregunté, ¿puedo correr? Y tú, sí, 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 yo te digo cuando pare. Te iba a decir, para, ya tú sabes que se... ¡Acho, casi te caes en una! Y yo no sé ni cómo tú viviste ni nada. Y después... ¡Casi te caes! Como que te paraste y te cogiste cojiendo como si estáis abri pa' abajo. Y te fuiste por el gisco, loca, estoy llorando. Me volveré a empezar, qué mierda. No, pero por lo menos ya tú te sabes lo demás, ¡Acho, me duele el estómago! ¡Acho, estoy llorando, loca! ¡I'm not kidding! ¡Ay, señor! Se me nubla hasta la vista y todo, porque no podés ni ver. La idea es que tú lo intentaras, pero está bien. ¡No, no, pero es que aquí no se lo vas a hacer! ¡La de Caín soy yo! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno es que hice! ¡Para ahí! ¡Ajá! Sigue de frente. Para ahí, sube. Ya lo demás, tú te lo sabes ahí. ¡Ay, Dios mío! Ok, aquí, importante. Deja cuando baje, y vuelve a subir. ¡Ay, señor! Ok. ¡Venga! Ok, él sigue. Ahora vuelves y sube, ya tú sabes esa parte. Ahora vuelves y bajas. Y vamos a la parte... ¡Almost fun! ¡No! ¡No, no, no! ¡No brinques ni por caramba! ¡Vuelve al inicio! ¡No, no, vuelve! ¡No vuelve para acá ahora, verdad! Bueno, si tú quieres brincar todo eso, puedes brincar en un mismo sitio y que todo eso se... Para evitar que te caigas. Ajá, brinca en el mismo sitio. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ahora camina hacia adelante y ya me brinca para allá. Ahora vuelves y brincas allá. Ajá. Vuelves y brincas en un sitio. ¡No! ¡No, no, no! ¡Para el frente! ¡No! ¿Para dónde iba? Exacto, para allá. ¿Para acá? ¿Segura? Yes. Ahora para el frente. Ahora todo es para el frente. Dios mío, casi me ha dado... ¡No, espérate! Sí, sí, para el frente. Tienes que brincar. Otra vez por el frente. Otra vez por el frente. Toma tú. Te robé la palabra intención. Para allá, para allá. Muy bien, ahora para el frente. Ya, ya. Es que se me olvidó. Chama, la mía. Ok. Hola. Métete en el medio. Y sube en el medio full, full, full. Sube como centella. Ahora por la derecha. Ah, estoy bendito. Ahí sí podías coger como centella. Ok. Dale. Ahora. Ahora. Ay. Me lo cogió. Ahora. Ahora. Ahí está. Ay, Dios mío. Ok. Ahí, ¿verdad? Ahí sí bien. Sí. De nuevo, voy a hacer tu izquierda y tu derecho. Sigue derecho, derecho, derecho. Ahí paras y voltea, derecho, ni cojasme. Aquí es que voy a coger. Aquí es que yo tengo que de esto y va a sonar la mierda de esto y me voy a cagar. Pues coge, pero te para. Te voy a avisarme. Que te ibas como va a dar por ahí para aquí y por ahí para abajo. Dale, dale, dale. Una, dos, tres. Para. ¿Qué? Te caíste, estás ahí. Ok, dime. Ay, Dios mío. Voltea. Ajá. No, no. Voltea a tu izquierda. No, no, derecha. Ajá, para allá. No, 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 no. No. Dios mío. La maldita seca. Estaba bien la primera vez. Estaba bien la primera vez. Es que yo estaba con las manos diciéndome cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda. Yo, acho, tengo que volver a Kinderloga. Me olvido cuál es la izquierda y la derecha. Te quiero quemar el pelo. Acho, vete para allá, lo que tienes que hacer. Vete para allá. Espérate. Dame un segundo en lo que abro la ventana. Es que la ventana está abierta porque hace calor aquí. Miño, ¿qué es esto? Voy a subir, voy a subir, voy a subir. No estoy arriba. Pero tú te sabes eso. No te caigas. No te caigas. Lo que yo siempre me confundo es aquí. Que no logro como que coordinar bien exactamente dónde. Ahí, ¿verdad? No, que sigue para adelante. Ya, ahí. Ahora paras ahí y dobla. Ahí está. Ah, ya yo sé cómo puedo cuadrar esa área. Está bien. Never mind. Ok, me dice. Deja que vuelva y suba. Ahora para subir. Brinca. Parle bastante ahí. Dale. Dale, colson. Dale, colson. Piu. 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 Ok. En aquella parte, aunque puedas coger, vas a ir caminando. Brincar ahí par de veces. Ok, ahora camina, ibas a brincar para allá, muy bien, vuelves para el mismo sitio otra vez, ahora para delante, todo el tiempo para delante hasta llegar hasta jiba full, y una vez más, ay dios mio loca, casi te mata, ok, métete, izquierda full full full, sube, sube, sube sube, sube sube sube, sube, parece mi molar, parece mi molar nOOO, QUÉ HABLA, DIOS MIO, POR EL OTRO LADO, A LA PARA URT Mosca,Alright QUIERLA 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 QUIERLA", DERECHA A DERECHA DERECHA, DERECHA, EN MEDIO, ok llegaste, buena ... jesus christ ya no sabe si te estaba diciendo mi izquierda o la tuya dale 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 y que escucha el boom de las cositas estas voy a caminar si camina por favor porque me dice sube 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 para volteas muy bien ahí estoy derecho en este sentido está en el mismo a la misma voy a caminar voy a caminar lo que vas a caminar y después vas a voltear a tu derecha como yo te diga camina derecho no para para maldita si yo no se como tu coges culpa yo no se como tu coges culpa loca gracias a Dios y te estabas yendo por el jodiojisco y no estaba cogiendo y eso que quité es que coges culpa loca el control tuyo esta bueno si no no estaba bien gracias a dios tadaaa ay dios me acuerdo la primera vez me di un ajizo bueno vaya con dios yo creo que si se pudiera sacar el dedo tu me hubieras sacado el de ahi mismo hace tiempo y de maldad sabes que yo te tiraria por el jesco si jajaja a ver ahi estaba ajajaja no no ah exacto sigo por ahi si aquello estoy co yo estoy mirando tambien el centro de ese puente que ahi es que yo me dejo llevar ok si quiere brinca no o espera que subo ok subio brinca ay jesus christ eso tu te lo sabes muy bien muy bien muy bien muy bien ay madre espérate me quedan mas jidas era para aca ajaj muy bien al lado ay ven ve yo no se yo te digo una cosa yo no se porque no pase la asba si yo retengo no se izquierda full sube izquierda full izquierda full izquierda full a la derecha full derecha full para arriba y llegas derecha izquierda 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 no lo logre ah si si ahi perfecto 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 ok camina ok camina corre dale una vez más una vez más perfecto ok volvemos a la misma parte el martirio ok vas a caminar yo no se loca tu eres zamba por mi madre yo no se que diablos te pasa a ti mira 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 cuando camino era dios mio es que se mueve solo es que no es el joystick es que de por si se mueve viste pues cuando tu veas que se este moviendo para ese lado trata de moverte hacia el otro lado para que no te caiga por el jodio jisco ok ok ahí estoy derecha ok si estas derecha en el mismo medio estas en el mismo estas tan perfecta que yo espero que no te caigas otra vez porque lloro ok me dice aquí yo puedo caminar normal porque todo no 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 ay espérate que estas en el mismo jesco aquí porque gracias a Dios que puedes caminar normal imagina tu si no ok dale dale exacto dale pal frente suavecito camina pal frente ahí no puedes caminar con confianza pal frente pero pero ajá si sigue caminando sigue caminando sigue caminando a paso de tortuga pero llegamos ahí te puedes parar y vas exacto no 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 me voltee mucho para allá voltee un poquito para tu para tu izquierda ok ajá ahora camina ajá camina eso miro para allá exacto camina me avisa dale ok esto va a temblar ahora me avisa ok ahí para dale un poquito para el frente ajá muy bien para el frente si 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 para el frente para el frente camina no no hay ahí para tu derecha acá ajá camina ok para para ahora voltea para allá dale sigo si 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 para paro oh camina un poquito ok para voltea a tu izquierda ajá no no tu derecha un poquito ajá camina ahí para 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 mira tu derecho un poquito ajá un poquito más 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 a tu derecha más ajá camina perfecto 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 para voltea a tu izquierda ahí pero un poquito más a tu derecha ajá camina ajá para 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 mira a tu izquierda un poquito ajá camina camina suavecito que te vas a encontrar un botón a tu derecha Camina, camina por el frente No, camina por el frente A tu derecha está el botón, ¿lo ves? Sí Ahí, húndelo Ok Voltea por el frente Muy bien, camina por el frente Ahí, ahí Sí, voltea un poquito a tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda ¡Yee! Dale por el frente Dale, 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 dale ¡Dale! ¡Coge! Ok Ok, un poquito más Un poquito más Dale por el frente Dale por el frente Perfecto, perfecto, perfecto Dale, dale Ok, para ahí Voltea a tu derecha un poquito Ajá, camina Sí, sí ¡Para, para! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Jesucristo! ¡Y vamos bien! ¡Estabas perfecto! Espérate, no te salgas, no te salgas, no te salgas ¡I want to see something! Ok, estabas aquí Después del botón ¿Qué cojones, mano? ¿Dónde tú estás? ¡Qué coraje! Busca, me estoy arriba Sube las escaleras Déjame prender el fueguito Porque me veas Rayando el sol ¡Oh, eh, oh! ¡Acho, mírame! ¡Oh, mira para allá! ¡Ah, si está ciego, igualita que abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira el botón ahí! Ajá Ajá Tú seguiste para el frente Estabas bien Estabas bien Es en la curva aquí En la misma curva te caíste Ah, ahí fue Mira, mira, mira dónde estoy señalando Te caíste ahí ¿De eso? Ahí En ese lado de ahí Ok Dando esa curva Ah, o me caí Mira, te voy a decir dónde me caí Sí Y todavía te falta bastante Ya, lo te falta bastante Aquí, ¿verdad? Aquí Ahí fue En esta curva ya Pero un poquito más Más empezando la curva Te piste por el gisco para abajo Ah, no, mira Ahí no fue donde me caí No, allá fue donde te caíste Después de haber apretado el botón En la curva Ese fue el primer botón Que tú hundiste Empezando este juego Y todavía falta Todavía falta Todavía falta toda esta rodilla En mi caso Pero estaba fácil Porque está pegadito Era fácil Está bien Está bien Vamos, a ver A la otra la hacemos A la otra la hacemos Es que Ay, qué cojones Ay, ya me estoy muriendo No, vamos a pasarlo No, no No, es que lo vamos a pasar Porque imagínate Dale Dale ¿Cómo te atreves tú? Porque vamos a estar la noche aquí Entera No paso de aquel lado Es más, dame a intentarlo una vez Agaja eso ahí Dame acá ¿Lo vas a intentar? Sí Pero es que me tienes que hacer el timing De esa jodienda bien Pero, ah Si me vas a dejar la puerta en la cara Mira, así no se puede Ay, Dios Me los gases tóxicos ahí Los honguitos Ya Pero es que yo lo digo mal ¿Ostros? Yo te lo estoy diciendo mal Aquí Y el botón de acá Ok Entonces Derecho, ¿verdad? Derecha, derecha Sí Uno, dos, tres Ahí 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 Vírate Ya, ahí mismo Ah, a ver Sí, te viro Siempre mira Cuando miras el puente de la tu izquierda Oh, lo veo así Ahí es que es más fácil Entonces aquí Paro aquí y subo Aquí No, no, no Un poquito más para el lado Un poquito más para el lado ¿Aquí? Ahí, sí, está en la orilla Ok Ok Ya de aquí Puedes bajar por aquí Que se ve Ya, es normal Ajá Ok Entonces aquí paro Ok Ahora Ahora Ahora, 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 ahora ¡Ayy! Me quedo Tiene que correr Tiene que poner Sí, me di cuenta A mí Lo puedo hacer Para la otra Para la otra Es que pensé que lo tenía un día Yo le puse R2 ¿Verdad que sí? Déjame cambiar esa porquería Eso es R2 R2 Espérate R2 Nosotros no tenemos nada en R2 ahora mismo No, ¿verdad? Es el leo Es Toggle To sprint 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 Y otro Lo tiene Invent Ahí está Ok Hice lo que Ok Hice lo que enviar R2 Ábreme Damos que Iba Para coger ¡Ah, chavita! Me fui cogiendo ¡Ah, chavera! A ver, a tener Ahora, fue Ahora, es más fácil Eso es por ello Te haga más fácil Yes Tengo que ir acá Tengo que ir ahí Tacho, grítame Aquí, ¿verdad? Voy Espérate, es que no he llegado No sé por qué Como que Te tardas más Yo creo que estoy en el Heikki No lo sé Te quedamos a ver Ahora Dale más por frente Un poquito más por frente ¿Aquí? Ahí Ahora, te mira Así ¿Cómo es lo que tiene que hacer tan rápido? Ah, ok Ahora paro Aquí Ahí ¿Y luego? Sí Y ahora Volteo aquí mismo Aquí, así Eh, déjame ver Espera, ya Loca, porque En vez de dar toda esa vuelta Coge por el otro lado Y llega más rápido Ah, ok Ahora te vira Y derecho Así Tipo que Aunque tú Aunque te vayas para Literalmente En el de esto Te va a quedar Ahí mismo Ok Ahora espero aquí Ok, te digo Todavía Brinca Ok Brinca Brinca, 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 brinca Ay, pero es que Mira, se quedó glitchado Loca Juega lo tú Yo lo hago No, sí, hazlo tú No puedo Es una mierda Como que No sé Quiero llorar Lloramos Pero mereces Literal Es que Es una porquería Pero si lo es difícil Pero es que No puedo Ah, sí, yo te abro la puerta Vete Vete Coge esos Esos Esas toxinas Ah, chao, Dios Nos vemos allá Me tiraste un besito Lo vi Ay, lo más probable Fue que me sacaste el dedo Y ya Chao Si yo cojo por aquí Llego más rápido Muy bien Ajá Perfecto Sube Muy bien Baja Un poquito más Ahí también Ajá Y ahí voltea Es que se estanca Yo te entiendo Lo de correr Se estanca Si, ha hecho Malísimo Nada, cuando veas que subas Brincas Y vas A brincar Ahora Ahí está Es como jaro Como que se tarda Uno tiene que gritar Brincar Antes de que Literalmente Tengas que hacerlo Porque Se tarda Ahora brincar En el mismo lugar No tienes que Debergar Totalmente pegado Si, por eso Pues yo hacía Eso Pero no sé Que día Lo que pasó Dale Brincar En el mismo sitio Ahí Ay cristo Dale ¿Para dónde? ¿Para acá O para allá? No, para allá Acuérdate Que te tiraste A brincar Ahí En vez de brincar En el mismo sitio Ahora dale Para el frente Ahora dale Para el frente Ajá Dale para el frente Otra vez No te preocupes Que ese yo me lo aprendí I'll memorize this one Ok Medio, 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 medio Sube, sube, sube Full Coge por la izquierda Ahora Esquierda Medio Y sub Llegaste Ah ¡Medio! Se quedó Ahí Se quedó ahí Se estancó Se estancó A mí me puso solita Cuando estaba brincando No sé ni por qué Ok Ahora 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 Y ahora Ok Por favor Esta es mi parte Haz las cosas bien Mi parte favorita Estás en el mismo medio Perfecto Ok Déjame posicionarme Como si fueras tú Ok Izquierda Y derecha Ok Derecho, 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 derecho Derecho, derecho, derecho Derecho, derecho Ahí para Voltea Muy bien Un poquito más a la derecha Un poquitito Un poquitito más a tu derecha Ahí Camina Para Ahí Un poquito a tu izquierda Un poquitito Ahí Camina para el frente Un poquito más Para Derecha 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 Ahí Camina para el frente Ahí Sí, sí, sí Camina, camina Camina, camina, camina Para Izquierda Ahí Camina Para Izquierda Ajá Camina Ahí Ahí mismo Camina Yes Camina Ajá Para Para No, no Derecha Derecha Ajá Camina Un poquito a tu izquierda Un poquito más Ajá Camina Para Izquierda Ajá Para Ahí Camina Ajá Para Izquierda Ajá Ahí Sigue Ajá Camina Suave ahí Y vas a tener un botón a tu derecha Ajá Ahí de frente Lo ves Ahí Derecha Ok Para Izquierda Izquierda Ahí No, no Un poquito a tu derecha Ajá De frente Camina de frente Camina, camina, camina Camina Camina, camina, camina Camina, camina Ok, un poquito izquierda No, no, no Demasiado Un poquito Un poquito derecha Un poquitito Ahí Camina Camina, camina, camina Camina Para ahí Ves de frente Que tienes que brincar Uy No Esa es la última parte De la boca Achá Pero no es por nada Pero Achá Te dirigí bien Cañonísimamente Eso Y yo obedecí Por lo menos Achá Por el brinco Paso ese Que te salía ahí Es que no No corrió Si Me pasa Me pasa Yo por eso Yo creo que Por eso es que me frustro Tanto a mí En aquella parte Pero te ajustamos casi Estamos ahí Estamos ahí Ahora sí vas a llegar No riegas mucho eso Por favor Es cuando me dicen Overwatch Yo creo que vamos a perder No, no Eso es como Cuando dicen Overwatch Achá Ya ganamos Como Glary la otra vez Achá Ya ganamos Yo Glary no Achá No tiene una pela Lo último Ay Dios Bendito Ok Voltea Ajá Perfecto Ajá Voltea ahí Muy bien Para Voltea Achá Bendito Ya tú te sabes Todo eso ¿Para qué tú me necesitas? Bendito Mira Ahí está Aria Brinca Exacto Espera De verdad Que nos subió La grandeza Achá Eso fue cuando te dije Que no me necesitas Achá Y te fíjate a brincar No, no Vete Callada I need you Los gases ya Te están haciendo efecto Están haciendo efecto Sigue por ahí Muy bien Aria Yo me tengo que tapar los ojos Me da mi gran yin Ya No Esta parte no es como la otra A mí nunca un juego me ha dado ganas de vomitar intensamente como aquella parte El otro fue el que nos dejó vomitar bien Y lo lindo es que yo te lo empecé a decir primero No me siento bien No puedo jugar más nada Y de momento Tú empezaste también Achá Lóga Yo estoy igual Tengo un mar Y unas ganas de vomitar intensas De momento Te digo achá Lóga Pero es que Las ganas de vomitar No me las aguanto Y tú vienes y me dices Lóga Si es que vas a vomitar ahora Y yo Y a diablo Me dicen Ok No, brinca ahí Y vas a brincar Ahora Uy No brinca Que se quedó dormido Este Muy bien Muy bien Muy bien Espérate Jesús Jesús Cristo Está ¿Está hedi? ¿O todavía? Ok Brinca Muy bien Ajá Por el frente Todo el tiempo Muy bien Ok Perfecto Botoncito Wait Did I press the Sí, lo hundiste No El primero Veto al saber Es que el, es que el, es que el Y medio Medio, medio, medio Perfecto Ay, bendito Yo no sé por qué Yo estoy aquí Nombre A mí Si no hubiera presionado el primero No creo que estuviéramos acá No, lo hubiese hecho así Porque me hubiese puesto como un mes Sí Ok Dale 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 Ok Volvemos al martirio Por favor Derecho 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 Para Voltea Muy bien Derecho 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 Me dice Me dice Ahí vamos Vamos a empezar lo malo Ok Dale Un poquito más Ahí para Es que no veo Ahí Ajá Un poquito a la derecha Ajá Camina Ahí Yes Camina Ahí para Izquierda Ajá Camina Ahí mismo Para Izquierda Ajá Perfecto No, no, no No tanto No tanto Ahí Camina Para Un poquito Derecho No, no, no Ay A tu A tu Derecho Ahí No, no Vuelta Si ves que estoy trabando y digo Para el otro lado Pues mira Vuelta Si ves que estoy trabando Te estás trabando Si pero Todavía Escociaco Estaba lejos Loca No me gritas Que me desespero Dios mío Si tú ves que me trabando Aconte que yo no lo veo Ok Si yo me trabo Y yo digo No, para ese lado Mira, tú volteas para el otro A ver si yo estoy siguiendo el otro Porque La meta se me va A ver Tengo el Y para mí El barco está Literalmente ahí Al lado Detrás de mí Completo Tú lo puedes escuchar lejos Tú lo puedes ver lejos Pero yo lo veo Lo escucho cerca Pues tú pichea Tú hazme caso Si yo te digo Ascho Mira Tú puedes Ascho Coger diez veces Y todavía no llega Mira Tú puedes hacer eso Acuérdate siempre De coger el primero Muy bien El segundo Ay bendito Es más Cogelo Ay cristo Amado Tú no me digas Que te caes Yo te iba a decir Cógelo Como a Coulson Por ahí Pao Bendito Y se cae ahí Vivo Es ese ladito Que siempre Debería Ah Mierda Bueno Si tú lo estabas Haciendo Yo no sé Qué pasó Pues este Me eché Muy pa'l lado Pero avísame Ahí bien Ahí avísame No llego Ni a cobre Si llegaste Llegaste A cobre A cobrarme otra vez A la mierda Aquí A ver Espérate Es hasta Cuando voy de regreso Yo de ida Voy bien Es de regreso Que la cago Ok Ok Ahí Ajá Ahí verdad Ya Ay casi se quita Asusto Ajá Sube Muy bien Que esa mierda No me salga Cuando estoy brincando Me va a dar coraje Ascho Yo voy a llorar Ok Me avisa Y espera Cuando suba De nuevo Ok Brinca Brinca Es pena Que yo lo diga Brincaste Unos milisegundos Antes de que yo Estuviera diciendo La palabra Brinca Jesus Christ Ok Viste como se siente Imagínate Que el muñeco Te saco el dedo ¿Sabes? Viste como se siente Yo estoy en baja Mamá Es aquí Donde me Ah Exacto Es que Risa Para que Es a mi El va a subir Obviamente Otra vez Brinca Dios mío Ya si tú Lo sabes Yo ni te voy A decir Ay Perdido Se hace eso Con una venda En los ojos Ok Medio Medio Full Medio Full Medio Full Sube como Speedy González Por arriba Sin miedo A alguno Y ya Llegaste Ok Dale 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 Ok Ahí ¿Verdad? Perfectísimo Si me trabo Yo te digo No Pa' ahí No Pues tú Te volteas Pa' la otra Y me dices Si ahí Si Y yo te voy A decir No Si ahí Si Nada Ok Ahí yo No veo Nada Ok Es más Me voy A parar Porque es que Me voy a poner En tu lugar Izquierda Y derecha Ok Dale De frente Estoy en el baño No importa Lo bajito Que tú lo digas Lo Eso Lo escuchas Te lo Unos Unos Minutitos Ay Dios Mío Solamente Se lo Coge Hasta Muchachín Para lo que me están Bien ¿Quién me está Viendo? Me están Viendo Nada Ok Me avisa Me avisa Dame la paciencia Bueno yo la tengo Gracias al señor Ok Me dices Ok Dale De frente Espérate ¿Qué? ¿Ah? No me grites Ya me escribieron Gritando No me grites No me grites No sabes que escribieron Tú y Jeffrey Ah Espérate ¿Pero él está viendo Tu live o el mío? Ahora no sé Será el tuyo Porque a mí no es ¿Dónde le escribió eso? En Instagram Pero no me sale No me sale A ver A mí no me sale Yo para mí que él Te está viendo A ti I don't think so I think I can see my Expectators I think El no me escribió A mí So El no pensaré Aquí I don't know I don't care Yo te estás metí En este bendito juego Ok Ok Estamos ready Ready Mentalmente no Ok Derecha e izquierda Mi derecha y tú Y mi izquierda Ok Si tu derecha Y tu izquierda Se quedan iguales Ok Derecho Vas a caminar De frente Muy bien Ok Vas a parar Vamos a dar un poquito Más al frente Ajá Estás bien Perfecto Estás perfecto Me dice Ok Para Ahí Voltea Ajá Muy bien Perfecto Camina Ahí mismo Vas a parar Un poquito más Perfecto Ahí Ahora voltea A tú Muy bien Un poquito más Un poquito más Voltea No, no Para No des ni un paso más Voltea un poquito A tu izquierda Ahí Un poquito más Ahí Camina Para Derecha Derecha No, no, no Ajá Camina De frente Yes Está bien lejos Está súper cómoda Para ahí Voltea a tu izquierda Ajá Perfecto Camina a derecho Y dale a su besito Que por ahí está el botón Ok Ahí sigo derecho Ajá Para ahí Para Ay no Espérate Esto es bien crucial Ok Ahí Ajá Camina para allá Jesus Christ Casi te voy a matar Ok, para Un poquito más No, no, no Ajá Ajá Para ese lado Camina Para ahí Para, para, para Para, para, para Ok, no, no, no Párate Voltea a tu izquierda Voltea 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 Un poco más Ajá Camina No, está bien lejos Créeme Ajá Camina 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 Para Ahora voltea Ajá Perfecto Camina Ahí mismo Sí Para Voltea un poquito Ajá Un poquito Ahí Camina suavecito Ajá Creo que es una culpa Ok Para ahí Un poquito ¿Qué te dije? Te lo dije Oh my god Chequeate lo que pasó Chequeate Es más Ajá Qué jodía Mierda Luca ¿Qué? ¿Sabes lo que pasó? Literalmente Era ¿Cómo se dice eso? Yo tenía Latency Así que básicamente Los colas que yo te estaba dando Estaban perfectos Pero tu muñeco estaba Muy alante Así que fue básicamente Internet issues Porque cuando tú te caíste El muñeco tuyo Cogió Peor que Coulson Ese juego no tiene ni la rapidez Que es con la que tú saltaste el vacío Así que básicamente tú estabas muy alante Y en mi videojuego tú estabas atrás No sé si me entiendes ¿Qué? Que parece que yo Que mi internet estaba tan malo Que tú estabas más atrás de lo que yo pensaba Y cuando tú te caíste Para ti fue normal Pero la muñeca tuya En mi juego Salió cogiendo Esmandad Y se tiró por el gisco Yo lo grabé Tú lo vas a ver ¡Qué mierda! Y lo lindo es que no me apareció el cosiaco Como si me fuera a botar Ni nada Simplemente salió la muñeca Como que por el gisco Anyway Si te vuelve a pasar eso Que tú dices Siento que caminé Demasiado Quédate quieta A ver si Y si me aparece Como que Tú estás más alante Después O lo que se yo Si tú sientes que Como que caminaste demasiado Me dice Mira Siento que caminé demasiado Que no voy a hacer qué Pero es que Si fuera a la internet Es que no sé Porque yo te escucho de lo más bien ¡Exacto! Pero entonces Yo no sé Yo creo que es que está bugeado ¿Está obligado? Sí Obligado Ok, me avisa Nada, espera que vuelve y suba Y brinca Ok Vas a brincar Ahora Ay, qué bien Se pone que brincar Bien Hasta el Playstation Está caliente Más no te digo Y le dices Que está en la última parte Ay, Jesus Christ Claro Y esa vez Yo creo que la ibas a hacer Le cantazo Porque literalmente Vamos Y acá tú ya sabes Los mandatos Y vamos bien Por eso Yo sentía ya el barco Bien cerca Por eso Pero a mí entonces El barco me apareció bien atrás Pues Ah, pues tú sabes que yo El barco mío Es en la misma distancia Que el tuyo Ajá Lo único que es el mío Parece Demoniado Ese es el problema Ajá Para que te den más miedo a ti Ya Yo como nunca he llegado A esa parte Eso no sé Ahí está Perfecto Sí Porque la gente Si ve tu directo Y va a decir Ah, diablo Pero es una mierda Sí Voy a hacer el mío Para que tú estés bien Yo que nunca he llegado Y no sé Cómo se ve Ay, espérate Es horrible Ok Brinca No es lo mismo No es lo mismo Difícil Es difícil Ok Perfecto Esa parte te la sabes Porque yo veo Like I see Por Pero bien Ay Se estancó Lo vi Creo que se quedó pinchado De madre Voy a llegar a esta mierda ya ¿Verdad? Ay, se No, contigo Contigo nos amanecemos Seidors Yo que no sé llegar allá de por sí No puedo ni brincar el coseaco Voy a llegar allí Ay, Dios Cuando me llegues a aquella parte Me das direcciones Cambiamos de control Y tú me dices ¿Para dónde coger? ¿Verdad, eh? Estás buena ¿Te acuerdas? O sea que tú puedes Like You can take control Of my game Y yo cojo control del tuyo ¿Es buena? Creo que no se puede Déjame ver Sí, se puede You can do it Creo que no se puede Yeah Si no me equivoco Oh, yeah, you can En streaming Yo creo Dale, Brick No, no Ya para No, bueno Ya, pero ya Aviso Ahora Ay, grito No, casi te das por el pajaco Ay ¿Dónde estás? Vas a tener que brincar hasta que llegue a donde Ay Ahora puedes No Ahora Bueno Dale ahora Y ahí tú te sabes lo demás Ah, no No, no Cómo No No Como No Cómo izquierda, 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 medio, 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 medio y llegaste. Es que se me pone lento el condenado, mano. Deja de correr de momento y yo, pero, chicos. Dale. 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 Yo espero que cuando, lo mismo, si sientes que has caminado bastante, te paras a ver si la cociaca esta se ejerla. No, porque mete un box. Ok. Dale, vamos de frente. Camina, 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 camina. Para. Volteas. Un poquito más. Chirirín. Ahí. Ajá. Camina. Para, para, para. Ay, Dios mío. Volteas a tu izquierda. Ajá, camina. Para. Y ahora a tu derecha. Ajá, sale. Para. A tu izquierda. Un poquito más. Un poco más. No, para, para. Un poquito más. Más. Más a tu izquierda. Ahí. Ahí. Camina. Para. Un poquito más a tu izquierda. No tanto. Así. Dale. Camina, 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 camina. Para. A tu derecha. No. Ajá. Derecho. 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 Para. Un poquito a tu izquierda. Ajá. Ahí. Camina. Para. Un poquito a tu izquierda atrás. Ajá. Por ahí cuidado que el botón está a tu derecho. Ok. Ahora. Derecho. Todo el tiempo ahí. Para. Tu izquierda. Mira. Ajá. Ahí. Perfecto. Camina, camina. Para. Voltea un poquitito. No. Ajá. Ahí. Camina suavecito. Para. Un poquito a tu izquierda. No, no. Estás en una curva y te... Ajá. Camina. Ahí para. Y ahora volteas un poquito a tu derecha. Un poquito más. Ay. Lo siento al lado. ¡No, no! ¡Para! Ajá. De frente. Ajá. Para ahí. Voltea un poquito a tu izquierda. Ahí. Un poquito más. Ahí. Camina. Yes. Camina. Ahí vas a parar que estás en una curva y vas a caminar un poquito más a tu derecha. Ahí. Ahí. Perfecto. Camina suavecito. Camina. ¿Vas a parar ahí? Voltea. Ajá. Un poquito. Ajá. Camina suave porque estás en una curva. Sigue. Muy bien. Bien. Ahí vas a parar y vas a... Un poquito. Ajá. Y yo creo que ahí es donde tienes que brincar. ¿Lo ves? Pero ahí todavía queda espacio. Queda espacio. ¡Ay! Dale un poquito. Ajá. Perfecto. Acho. Estamos en la piscina. Oh, Dios. Yeah. Acho. Te puedo aplaudir. Yo quisiera aplaudirte. La verdad es que yo veo, mamá. Es una monstruosidad. Acho. Grábate eso. Lo quiero ver. Yo nunca lo he visto. Acho. Mira para arriba. Acho. Confetti. Emma. Entra en live. Entra en live. Para que vea. Acho. Confetti. Confetti. No es una monstruosidad, pero... Da miedo. Confetti. No es una monstruosidad. No es una monstruosidad. Sí. No es una monstruosidad. Es una monstruosidad. No, meesz. Ya va. I было un montón de movidas. El papelitos Por fin lo ha terminado Dios mio que alegría Baja que esta cosa no nos da el ticket La mierda esa hijo la gran Ah yo creo que te tengo que abrir la puerta eh Si por favor Me dice que me lo ibas a dejar en la cara Si mano pero lo traje muy tarde Si mas vale que siga esta jiva Yeeeey Ponlo antes que me de coraje Nena tu haces eso Por mi madre que me salgo Ya terminamos verdad? Claro Ay mio mio felicitame Mira dos horas nos tardamos en esta mierda Sabes? Pero dejame decirte que nos tardamos una hora especificamente En esta parte En las demas fueron como media horita Ya esta No yo creo que nos tardamos como 40 Dice Bueno mi live es dos horas y 41 minutos De eso hay que quitarle Como diez minutos O quince de los freaks que nos cogimos Que bello Esta hermoso Como nuestra amistad Ah viste? Que chulo Que chulo Ah echo te voy a empujar en una rata Jajaja Acabaste Jajaja Que chulo Ahora es que hay que Ah son tres Si eran tres Si eran tres Ahora ven aquí y veanme lo que has construido Veanme lo que has construido Este es el mas cortito de todo Yo creo que con este fue que empezamos Que enseñamos comprando los otros vegas Ah es que ellos se tiran en la foto de Wiiiiiii Ya esto me encanta porque tú puedes mirar para los lados y todo levanten las manos levanten las manos y lo brutal es que tú en verdad puedes mirar para los lados y esto como que me daría más ay Dios mío por eso era importante que el barco resistiera porque creo que si hubiese estado bien feo se confía aquí mismo yo creo que sí gracias a Dios que te oro ahora empezaron a subir las letras y dice congratulations se buggeó el juego y simplemente nos dijo ¿sabes qué? ni a Dios le voy a decir ah no, no, no community 0 de 15 teamwork 0 de 24 ¿verdad que sí? no entendí tampoco dice words you did it congratulations are surviving we were here mira nos dijeron expectations of friendship mira words we think you're ready for our biggest mira me puso worst de que malísimo estuvimos dos ay que te esperas ay Dios yo creo que es que ellos querían que nosotros hiciéramos de uno o algo así pero si la vez que hicimos lo intentamos muchas veces también es que que eso no te motiva a volver a juzgar esto porque lloro no por favor bueno hasta aquí terminó esta segment